Se sentía abandonado, tanta gente de su vida, se había marchado sin despedida, me habían dejado colgado, se sentía muy abandonado, las nubes en el cielo, secaban lágrimas lejanas, de un pobre enamorado, que soñaba cada mañana, emborrachándose de poesía, lloraba amores desconocidos, que jamás llegaron a su vida, pero que soñaba que llegaría, tanta gente de su vida, se había marchado sin despedida, me habían dejado colgado, se sentía muy abandonado, dolor, dolor tan agudo jamás lo sintió, tenía la mente fuera de órbita, todo le roía en su interior, nunca, él nunca estuvo tan peor, pero en el fondo sabía que era así, que la vida de un artista era eso, vivir en el alambre equilibrista, saber que el show vende siempre de un beso, la vida de un artista. Tanta gente de su vida, se había marchado sin despedida, le habían dejado colgado, se sentía muy abandonado, Tanta gente de su vida se había marchado sin despedida Le habían dejado colgado y se sentía muy abandonado